la gente se ha perdido por allá por la torre por allá por la torre por allá por la torre que vayas lo matas traemos unos botes alzados así para no ahogarte jeje a la la Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Van 12 minutos. Dice. Es el remolino que está ahí. Remolino ahí. Es el de las ovejas. Están usando los tapones. Una golondrina. No la viste. Es bonito todo eso. Ven qué está ahí, ven qué está ahí. A ver si es el tapón dando vueltas. ¿Tú qué crees que es el oveja? ¿Ya, po? Sigue lo que hace el agua. ¿Qué? ¡Epa! ¡Epa! ¿No me esperamos que nos caigan motocurt? ¿Cómo? No, 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 no.